Buenos días, gracias por permitirme conversar contigo en esta mañana. Fuerte abrazo. Muchas gracias, gracias por la invitación. Y sí, hoy es un día especial para mí porque vamos a recibir, bueno, yo principalmente, un premio de los top 40 abogados en todos los Estados Unidos con menos de 40 años. Así que de aquí estoy emocionada para ir para allá. Qué bien, qué bien, qué bien. Sí, sí, tú eres muy joven, Annie, a pesar de que comenzaste en estas líneas de hace bastante tiempo. Pero bueno, tu historia, que la hemos comentado aquí en el programa en varias ocasiones, es muy bonita. Tú llegaste a este país, siendo inmigrante. Como tú has comentado, pues viviste un tiempo en Venezuela y terminaste llegando al país buscando un nuevo futuro, siendo todavía muy niña con tu familia. Y bueno, comenzaste esta difícil carrera de la abogacía y terminaste, pues, trabajando directamente con esta área en particular, que es el caso de los accidentes. Qué chévere, que es, ojo, es una expresión muy nuestra. Qué chévere saber que es reconocido tu trabajo, ¿no? No, muchas gracias. Especialmente ser nacionalmente, uno de los 40 nacionalmente, es así que en el área de accidentes no hay muchos abogados que sirven en el área latina. Hay muchos que ayudan, pero por medio de un traductor, por medio de un paralegal, pero tener un abogado en tu idioma es una de las cosas más importantes, porque te puedes comunicar con claridad y puedes sentir en qué parte del proceso estás parado, porque esa es una de las cosas más difíciles aquí, las leyes y entenderlas en los Estados Unidos. Así es, sobre todo entenderlas. Que yo creo que una de las cosas que más cuesta, sobre todo para nosotros los migrantes, Jani, es eso, entender qué pasa, qué hacemos. Tú sabes que en mi caso particular, uno al vecino tuvo un choque con su carro y entonces me llegó una demanda que yo no entendía. Yo decía, pero ¿cómo es esta demanda? ¿Y por qué me llega a mí? Claro, el carro no está mi nombre, ¿no? Entonces yo decía, ¿qué es esto? ¿De dónde? ¿Cómo? Uno empieza como... A uno le entra como un susto, ¿no? Y luego, claro, luego de haber conversado contigo en varias ocasiones, uno logra entender qué fue lo que realmente allí ocurrió. No es una demanda en mi contra, pero igual me llega a mí, sino que es una demanda en todo caso en contra del seguro, que... Bueno, hay ahí, digamos, otras cosas que no vienen al caso, pero un poco para explicar este tipo de situaciones que vivimos. Jani, sé que está trabajando duramente en Nueva York y en estos últimos días he visto cómo, bueno, Nueva York, que es una ciudad cosmopolita, pero sobre todo Nueva York, en vista de que estamos en pleno verano, pues mucha gente sale a las calles a rodar, bien sea en estos scooters o en bicicleta o en moto. Incluso hay muchos migrantes que utilizan estos transportes para realizar sus entregas, su delivery. Yo te quería preguntar, estas personas que andan manejando estos vehículos, porque son vehículos igual. ¿También están protegidos a la hora de un accidente? Claro que sí, están protegidos y de hecho es muy curioso que me preguntes esto, porque ayer fui entrevistada por la televisión, donde han incrementado los accidentes de peatones, bicicletas y motocicletas, porque las personas están comprando nacionalmente, hay una estadística, carros más grandes y usualmente causan lesiones catastróficas. O sea, la persona, imagínate, un SUV, un minivan, un jeep que se arrolle a una persona cruzando la calle, una bicicleta y una motocicleta. El año pasado, nada más en peatones, hubo 7.500.000 personas arrolladas por este tipo de accidentes de peatones cruzando la calle. Y una de las ciudades, la primera yo creo, es Nueva York, especialmente en Manhattan, donde todo el mundo camina, nadie usa carro, especialmente hasta los Uber Eats, todos son en bicicletas o estas motocicletas pequeñitas. Y muchas personas que tienen este tipo de accidentes piensan que como no son dos vehículos, no tienen derecho. Y la respuesta es sí. Tienen derecho a hacer un reclamo, aunque no estén manejando un vehículo. Mientras se choque un auto y tú seas lesionado, tú tienes derecho a una compensación monetaria. O sea, que si yo voy en mi bicicleta y viene un vehículo y me golpea, yo puedo ser atendido por ustedes, digamos, y recibir algún tipo de compensación. Exactamente. Y usualmente este tipo de personas que tuvo un accidente así recibió una compensación mayor, o sea, más dinero que una persona que estaba dentro de un vehículo, porque obviamente las lesiones son mucho más mayores. Claro, son mayores o más, bueno, pueden ser incluso tener consecuencias más graves. Incluso te pregunto, Hany, ¿también esas personas que van en estos scooters? También todas las personas que van en scooters. Así que para todas las personas de Nueva York, nosotros tenemos una oficina en Manhattan. Usted puede venir ahí hasta la quinta avenida caminando, estar bien cerquita, estar bien central y discutir su caso. Recuerde que nosotros no pagamos absolutamente, no cobramos absolutamente nada por la consulta y por retenernos. Y recuerden, personas, peatones, bicicletas, scooters, motocicletas pequeñas, tienes derecho a hacer un reclamo, obtener tratamiento médico y obtener una compensación monetaria. Y fíjate tú, aquí te consultan, ¿y qué pasa si un peatón es arrollado por un scooter? Por ejemplo, una persona que va a un scooter. Igualmente ese peatón puede también ser o recibir algún tipo de compensación. Bueno, en este caso no, porque usualmente tiene que haber un seguro que respalde el reclamo. Los automóviles tienen obviamente seguro, es obligado, es ilegal manejarse un seguro en Nueva York. De hecho, te pueden cancelar tu licencia y no puedes manejar. Pero si te choca un scooter, el scooter no tiene seguro, no se podía hacer un reclamo en ese caso. Oh, ok, entiendo. Claro, pero no ocurre lo mismo si es una motocicleta. Normalmente las motocicletas sí tienen seguro, ¿no? Tampoco. Tampoco, ok, ok. Tampoco. Te tienes que chocar un carro para que tú puedas tener derecho a hacer un reclamo. Y otra cosa que es diferente en Nueva York y no en la Florida, porque eso le causa curiosidad. O sea, si un taxi o un carro abre la puerta y te, por ejemplo, ha chocado a bicicletas manejando, el taxi no se da cuenta que está la bicicleta, te choca y te tira, también puedes tener derecho a hacer un reclamo por eso. Y eso es una ley específica para Nueva York que no existe en ningún otro estado. Está curioso, ¿verdad? O sea, que en Florida no existe ese, o sea, si por ejemplo yo voy a mi bicicleta y una persona que eso ha ocurrido, abre la puerta, yo choco contra el vehículo, o la persona choco contra el vehículo, pues por supuesto esto no está contemplado aquí en Florida. Usualmente no está contemplado, pero depende mucho de las, yo siempre digo las letricas negras que usted firma en esa póliza del seguro. Hay muchas cosas que son excluidas como accidentes o no, dependiendo si usted tiene un buen seguro o no. Eso siempre es importante hacer nuestra, una llamada telefónica con nosotros para explicarles si tiene caso o no. En dos minutos nosotros lo podemos decir. ¿Tiene caso? No tiene caso. Y eso es lo mejor, no lo hacemos perder el tiempo porque recuerde que nosotros no cobramos al menos que ganamos el caso. Así que nosotros no vamos a tomar un caso si usted no tiene posibilidad de ganarlo o posibilidad de poder tener una compensación monetaria. Pero es siempre importante preguntar porque las leyes son diferentes. Aquí en la Florida la ley cambió en marzo de este año, 2023, y entonces las personas tienen muchas preguntas, muchas dudas, piensan que deben negociar con el seguro directamente y es uno de los errores peores que una persona puede hacer porque el seguro nunca te va a dar lo que a ti te merece. Por eso necesitas un abogado de por medio que pelee por ti. Al ser diferentes las leyes en cada estado, Hany, ¿cómo ustedes como grupo de abogados que trabajan en casos de accidentes se pueden elaborar en estas diferentes entidades? Hany, ¿tienes que tener abogados en cada zona de estas localidades? Bueno, sí, tenemos que tener abogados en cada zona. Nosotros tenemos un grupo de más de 150 abogados o entre empleados abogados paralegales nacionalmente que trabajan solamente en la ley de accidentes. Pero yo personalmente, obviamente tuve que pasar exámenes, tener mi licencia para ser abogado en la Florida, para ser abogado en Nueva York, ser abogado en Washington, DC. Así que personalmente me tocó estudiar todos estos tipos de leyes para poder entender cuáles son las diferencias. Las personas dicen, ¿un accidente es tan fácil? No. Yo siempre digo que un accidente es un problema legal y usted necesita un abogado que pueda entender esa ley para su beneficio, especialmente cuando usted es la víctima. Pero sí, no usted solamente va a trabajar conmigo. Como decimos, tenemos un grupo. Tenemos un grupo de abogados que negocian en precorte y la mayoría de los casos se negocian en precorte, nunca van a corte, nunca van a juicio y se termina en un acuerdo monetario. Pero tenemos abogados en casos de lesiones catastróficas, personas que terminan en el hospital por meses, personas que quedan mal, que tienen que tener múltiples operaciones, que son usualmente casos millonarios donde hay que ir y pelearlo en corte. Entonces tenemos abogados litigantes que pelean hasta ir al juicio final. Ya, sí. Te consultan, bueno, aquí siempre, por supuesto, muchas personas te hacen este tipo de preguntas, que si trabajan en otras localidades. En estos momentos están básicamente en Nueva York, en Florida y en Texas, ¿correcto? Exactamente. Nueva York, Florida, Texas. También tenemos licencia en Washington, D.C., pero no tenemos una oficina en persona. Pero si usted, yo digo, si es cualquier otro estado, si yo no lo puedo ayudar o mi oficina no lo puede ayudar, recuerden que nosotros tenemos abogados que conocemos alrededor de todos los Estados Unidos y le podemos recomendar al mejor abogado en el área. Yo a menudo, todos los días me escriben, necesito un abogado de inmigración, necesito un abogado de accidente en Wyoming, ¿qué hago? Yo le puedo recomendar a alguien porque lo peor es que, yo creo que peor no tener ningún abogado, pero de no tener un abogado, de contratar a un mal abogado. En las profesiones hay de todo, ¿no? Hay buenos, hay malos. Y nosotros en nuestra área, en nuestra especialidad de accidente, le podemos recomendar el mejor abogado si no servimos el estado donde usted está. Aquí te consultan esto, por ejemplo, me robaron mi camioneta frente a mi casa aquí en Florida, ¿qué debo hacer? Bueno, usualmente ese tipo de cosas usted tiene que hablarla con su seguro. Su seguro le puede poner un tazador y un abogado que busque el número uno, quien lo robó, puede hacer un cargo criminal y si esa persona tiene seguro, que pague la camioneta, sino tu propio seguro debe pagar la deuda de la camioneta cuando se comprueba que es un caso criminal, cuando se comprueba de que usted obviamente no estuvo involucrado en nada de esto. Lamentablemente nosotros somos abogados de accidentes en el sentido de lesiones, no lo podemos ayudar, pero su propio seguro está encargado de ponerle un abogado que haga la búsqueda para que usted no se quede con esa deuda. Eso pasa lamentablemente muy a menudo y es muy triste cuando pasa, a mí me pasó, me robaron mi carro y lo encontraron tres semanas después llena de marihuana y el carro estaba... No, no puede ser, sí. Claro, pero es importante que lo primero que debe hacer la persona a parte de llamar su seguro es ir a la policía, denunciar el caso en la policía, ¿no? Es lo primero y más importante porque si no, obviamente ellos tienen que hacer una investigación, la policía tiene que hablar de usted. La policía básicamente se asegura que usted no esté involucrado en nada de esto y que sí fue un crimen, un vandalismo y entonces ya el seguro va a pagar todas estas deudas si le debe al banco o si le debe a usted personalmente. Exactamente. Así que cualquier situación, ya saben, lo primero ir a la policía y por supuesto llamar inmediatamente a su seguro en el caso de algún robo, que no es el tema que maneja la doctora y todo el equipo de World of Group. Aquí efectivamente hablamos de casos de lesiones y que eso es importante, Jani, el tema de las lesiones. Normalmente uno cuando tiene un choque en su vehículo o con su vehículo, lo que piensa en primer lugar es resolver el vehículo, pero a veces se nos olvida que nosotros podemos ser víctimas de algún tipo de lesión cuando somos eso, cuando somos chocados por otro vehículo, ¿no? Así es y yo creo que quiero hablarle a todos los hombres porque los hombres son mis peores clientes. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Nunca se quejan, nunca tienen dolor, piensan que hay que ir a trabajar y yo no voy a perder el tiempo en esto. Y la verdad, si usted es un proveedor de familia, un proveedor de su casa, tiene que trabajar, tiene que preocuparse por su salud. Porque yo tengo las esposas que me llaman y me dicen, él no puede dormir en la noche, me pide un masajito, tiene dolor en el cuello todo el tiempo, pero no quiere ir al doctor. Así que si usted es hombre, escuche, es importante que usted reciba el tratamiento médico, pero también tiene derecho a una compensación monetaria, no ponga el dolor a un lado. No se tome un Tylenol, un Alvin y piense que no está porque estas lesiones de un accidente, hablando en serio, tienen efectos secundarios para toda su vida. Y estas lesiones se van empeorando con el tiempo, al punto que yo he tenido una, por ejemplo, una mamá que ya no puede cocinar porque no puede levantar el peso de una olla de presión. Se le caen las cosas de las manos. Y es muy verídico. Personas que trabajaban, por ejemplo, en construcción, personas que trabajaban para Uber, para Lyft, manejando todo el día, ya no aguantan a los meses, 8, 9 meses, el dolor en la espalda y no pueden estar manejando todo ese tiempo. Así que lo más importante, si usted vive en la Florida, tiene derecho dentro de los 14 días. Si usted no hace un reclamo dentro de los 14 días, pierde todo el derecho a hacer el reclamo. Y para Nueva York, las personas tienen 30 días. Antes de los 30 días usted puede hacer el reclamo. Bueno, de hecho, ¿qué te consultan? Una persona vino aquí, fue arrollada por, o sea, un familiar vino de visita, comenta esta persona, fue arrollada por una persona que se dio la fuga, fuimos al hospital, gracias a Dios solo fueron golpes, pero ¿cuánto tiempo tiene para solicitar esa compensación? Esta persona estaba de visita en el país. Bueno, si está de visita, no hay problema. Usted puede hacer un reclamo aunque esté de visita. Yo tengo personas que vienen de visita, se regresan y terminan su reclamo en su país, pero reciben todavía su compensación. Así que, número uno, tienes derecho. Número dos, fuiste al hospital. Si fuiste al hospital, ya calificas bajo la ley de los 14 días o 30 días en Nueva York. Así que, yendo al hospital, simplemente comienza eso de los 14 días. Número tres, es importante buscar un abogado porque ahí están hablando que fue un hit and run, que la persona se fue a la fuga. Entonces, muchas veces, esto es una cosa súper importante, los abogados tienen acceso a los videos, a la data, a las grabaciones alrededor del área, pero usualmente las compañías privadas o la ciudad solamente graba estos videos por siete días. Guarda la información y después se borra, porque es mucho video, 24 horas. Así que, si usted no busca un abogado en la primera semana que pare, que mande una carta a la ciudad, mande una carta al Expressway, mande una carta a ese comercio privado, que busque la información del video, usted puede básicamente borrar todas esas evidencias y no encontrar la persona que se fue a la fuga. Yo comenté que hicimos un caso recientemente así, en una gasolinera en Miami, la persona le dio a mi cliente por atrás y se fue a la fuga. En la gasolinera quedó grabado el video, nosotros fuimos con la policía, encontramos la chapa de la persona, con la chapa de la persona pudimos saber a nombre de quién estaba ese carro, era un seguro, el seguro era Progressive, hicimos un reclamo y pudimos, mi cliente obtuvo 50 mil dólares por su caso y por sus misiones. Mira, aquí tienes un caso, dice esta persona, me quedó, quedó todo grabado, la policía estaba en el lugar del accidente, incluso la persona que me chocó entregó un seguro que no existe y su licencia está suspendida a 2020, dice Loli Mar, que se contacta con, se comunica con nosotros por aquí. Esto es un caso, yo creo que, pues, bueno, no sé dónde fue el hecho, pero mira, en todo caso, contacta al equipo de Hanny, arroba Hanny Martínez Watt y el número telefónico que está colocado allí lo pueden ver, el 855-365-6755, es importante que lo tengan allí. ¿Cuánto es lo máximo recomendado que se debe tener por daños a terceros? Te consultan, Hanny. Bueno, daños a terceros es si tú eres culpable de un accidente, para explicar un poquitico, daños a terceros es que tú seguro tienes que pagar a la víctima del accidente. Entonces se recomienda, si tú tienes una propiedad, tienes una casa, tienes varios carros, tu esposo, o sea, varios carros en la casa, de que por lo menos tengas 100 mil dólares de cobertura para, obviamente, si tú fuiste el culpable, le das un carro nuevo, le das un lease, por lo menos tenga la cobertura de pagar por las lesiones y por el daño al carro. Sin embargo, hay muchas personas que llegan a este país, acaban de recién llegar, necesitan comprar un carro básico para trabajar y la póliza mínima en la Florida son 10 mil dólares. En Nueva York son 25 mil dólares, es obligado a obtener una póliza más grande que en la Florida. La Florida es el peor estado donde se requiere lo mínimo, donde no es obligado tener lo mínimo y por eso hay tantas personas que manejan sin seguro, sin una cobertura y hay tantas personas que se van a la fuga porque no hay, no hay, como no obligan a las personas realmente a tener una cobertura grande o tener el full cover, que es obligatorio en todos los estados, menos en la Florida. Menos en la Florida, imagínate tú, increíble. Aquí solamente es obligado, cuando una agencia, tú vas a una agencia, es obligado a tener para daños arreglar tu auto, o sea, property damage para arreglar tu auto y el PIP para los gastos médicos, pero daños a terceros no es requerido, no es obligado en la Florida. Entonces muchas personas tienen, piensan que tienen un full cover, pero realmente no. Tienes para arreglar el carro, tienes para los gastos médicos, pero no tienes si una persona te demanda y yo recibo muchos, muchos cientos de casos todos los meses donde no podemos hacer nada porque la persona culpable no tenía seguro. Oye, eso me llama un poco a reflexión también, Jani, a la hora de nosotros, de cualquier ciudadano de adquirir un seguro para tu vehículo. Creo que es importante siempre obtener toda la información. Ojo, no es fácil estar bien asesorado. Yo sé que no es el caso de ustedes porque ustedes son abogados, pero se asesoraba a escoger el mejor seguro porque, claro, cuando el seguro, sobre todo quien llega al país, no tiene toda la capacidad económica y entonces coge un seguro que te cubre lo mínimo, lo mínimo esencial. Pero a la hora de un accidente, pues puedes verte, digamos, complicado porque como no cubre todo lo que debería, en todo caso, un accidente que pueda ser grande no cubre, entonces claro, al final terminas tú pagando más de lo que te pagaste por el seguro. ¿Me explico? Claro, claro, exactamente, especialmente si tú tienes alguna propiedad, si tienes algo de valor, así que siempre es recomendable porque, mira, le pasó a una persona que yo conozco, tuvieron un accidente en su casa, bueno, en una segunda casa que él rentaba, la persona quedó súper mal y él casi que perdió esa casa por no tener esa casa asegurada. Le había pagado cash, no quiso pagar el seguro y básicamente tuvo que perder casi la casa porque los miles médicos de la persona en el hospital eran en exceso de 300 mil dólares de la víctima. Así que aquí en un hospital, yo no sé si, gracias a Dios, espero que nadie haya estado, pero los hospitales son carísimos. Uno entra a un hospital y ya es 40 mil dólares en la emergencia y por eso yo digo, si usted va directo a la ambulancia, va directo al hospital, usted necesita un abogado por lo menos para que el seguro le pague todos esos gastos médicos porque es una deuda que te queda en tu récord, te puede bajar hasta, tú sabes, tu crédito y te puede afectar hasta comprar una casa, un carro, el interés, porque los hospitales tienen prioridad sobre la misma víctima del accidente. Así que ojo, si usted tiene un accidente donde termina directo el hospital, es un accidente grande, llame al abogado en camino a la ambulancia. Es importante para que usted no se quede sin ningún tipo de deuda. Así es, así es. Hani, como siempre, te agradezco muchísimo el haberte permitido conversar contigo, como lo hacemos todos los meses, siempre tratando también de darle información a nuestros amigos que están conectados y ya saben cualquier detalle que tengan. Ayer me escribió una persona, no sé si finalmente les escribió a ustedes, me decía, Sergio, por favor, necesito el contacto ya de Hani, no me acuerdo, decía la persona, ¿no? Y creo que sí, porque, bueno, ella me dijo que había tenido un accidente, que gracias a Dios no había sido tan complicado, pero inmediatamente, pues, recordaron que a la hora de un accidente, pues, hay que contactar al equipo de Warlock Group, es lo que yo siempre hago, la recomendación que hago. Contacten a Hani, arroba Hani Martínez Huard, o directamente al número telefónico, ellos les van a indicar a través de ese número lo que puede hacer, 855-365-6755, 855-DOLOR-55, si es más fácil de recordar, y por ese número telefónico ellos les van a indicar justamente eso, lo que ustedes deben hacer. Gracias, Hani. Gracias y felicidades por el Día del Periodista. Sí, hoy es el Día del Periodista de Venezuela, eso es correcto, y mucha gente por aquí me ha felicitado. Gracias. Y a ti felicidades por ese premio, ese reconocimiento tan bonito que van a entregarte en el día de hoy. Fuerte abrazo y mil bendiciones, ¿sí? Gracias. Gracias. Bye.